¡Y es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora al estudio bíblico, ubique por favor las sagradas escrituras en Romanos capítulo 15. Estaremos hoy estudiando desde el versículo 23 hasta el final que es el 30 y continuaremos con el capítulo 16, versículos 1 y 2, pasaremos al versículo 18 al 20 y culminaremos con el 24 al 27. Repito, Romanos capítulo 15, versículo 23 al 33, que es el final y luego pasaremos al capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 2, bajaremos al versículo 18 al 20 y terminaremos con el 24 al 27. Nuestro hermano Henry nos da lectura a la palabra del Señor. Romanos, adelante. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Señor, nuestra primera enseñanza del día de hoy, viernes, día de vigilia internacional por la casa, doblete, Dios eterno, nuestro hermano Juan Luque, cerrando este gran matutino, Señor, en el día de hoy. Ponle palabra de sabiduría, gracia, revelación y abre nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra germine. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y nosotros, tu pueblo, decimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Mucho. Dios bendiga al cielito. Amén, hermano Juan. En el día de hoy. Gloria al Señor. Ok, aquí conseguimos. El apóstol Pablo era un hombre que ansiaba cubrir todo lo que podía alcanzar con el Evangelio de Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo. Esta era una preocupación de él. Y él lo veía como necesidad. Ahora, cuando él habla, él lo dice bien claro, él dice, bueno, que se había propuesto, se había propuesto entrar donde no hubiese, o donde no hubiesen hablado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir con eso? Que él se preocupaba por los que no conocían a Cristo. Es importante esto. Cuando la obra luz del mundo empezó, nosotros llegábamos a los pueblos, ahí no nos esperaban con, no nos esperaban los alcaldes para recibirnos, no nos esperaban los gobernadores, no, a veces no esperaban a Alemano Puerta, eran los prefectos, vamos a meterlos presos. Hermano querido, pero ¿por qué? Porque ahí en esos lugares estaba Virgen, no se había predicado en alguna parte, estaban esa gente en cero. Y ahí llegaba Alemano Puerta con el equipo a predicar lo que ayer no sucedió, hoy sucede, pero alguien tenía que sembrar. Y justamente le tocó a Alemano Puerta abrirse brecha por los pueblos de Venezuela. Primero fue por Guanare y sus alrededores. Cuando llegaba Alemano Puerta cualquier campito de esos, la gente se asombraba. No, pero nosotros no lo habíamos visto nunca. Aquí había visto un evangelio pero calladito, así, así, pero esto nunca. Era algo nuevo, algo nuevo. Y es importante, cuando él salió a los países de Sudamérica, bueno, llegábamos a países donde la gente se asombraba. Algunos pensaban que eran los carritos chocones o esas cosas, los circos, porque empezábamos a montar cosas, hermanos queridos. Y la gente se asombraba porque nunca habían visto eso. Pero sucede que era necesario hacerlo así sin, como se dice, con lo que teníamos, con lo que teníamos. Nos tocó nosotros atravesar frío, frío de hielo, con las camisitas que cargábamos. Por eso nosotros aquí en Venezuela casi no utilizábamos cosas de estas. Era muy caro en ese tiempo y ¿quién lo podía comprar? Entonces, andábamos, era con franelita, con una camisita, hermanos queridos, y nos metíamos por ahí, por esa parte tan fría, tan fría. Hermanos, y el Señor nos ayudó, nos ayudó. ¿Por qué? Sencillamente porque el deseo del siervo del Señor y de todos los que andábamos con él era llegar donde todavía no se había hablado de Cristo. Y el apóstol Pablo, de verdad, era un evangelista nato. Él quería ganar almas para el reino de los cielos. Dice el 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, él tenía un deseo de ir allá donde él se había propuesto hacía mucho tiempo, ir hasta donde iba a llegar su fin. Él tenía mucho tiempo, pero él, dice en otras palabras, ya aquí en los campos no era que había predicado, que todo el mundo conocía a Cristo, que todo el mundo se le había predicado. No, siempre lo había, pero él sabía que él ya había puesto lo principal. Ya se había puesto, como se dice, el fundamento. Ya vendrían otros que seguirían el trabajo. Entonces le dice en el verso 24, cuando vaya a España, porque su deseo era llegar a España. ¿Para qué? Para predicarle a los españoles también. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. O sea, iré a pasar. ¿Por dónde? Por Roma. Iba a pasar por Roma. Entonces, sucede que llegaba a España, dice, al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol Pablo le predicaba a gente que se iban, y él ni sabía dónde estaban. Y sucede que allá ya se estaba formando una iglesia. De lo que él había sembrado aquí, por otro lado se estaban fundando iglesias. Lo que se hace con internet, lo que se hace a través de lo que se hace aquí. Hermano, cuando usted llega a los barrios, le dice, ah, ustedes son los del matutino. Ah, sí, yo me entregué, yo también, yo también. Y se consigue con una iglesia, como se dice que no existía. Pero ya, por lo menos, ya se ha adelantado. Y el apóstol Pablo, como él le predicaba todo el que se... Entonces, se le acercaban personas de otro lado, de España, de Roma. Entonces, ya había adelantado el trabajo. Y dice, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El evangelio es un evangelio de gozo. Él se gozaba en hacer eso, hermano. Ojalá que nosotros aprendamos esto también. Él no lo hacía por una carga. Él no lo hacía por Villullo, donde podía recoger más dinero. Él lo hacía porque era un gozo para él predicar el evangelio, aunque no le iba muy bien en el camino. Porque, mire, cuando no estaba preso, lo andaban buscando. Pero él lo hacía con gozo. Por eso, aunque el diablo nos ponga impedimentos, aunque nos ponga los tropiezos, nosotros continuamos predicando el evangelio con gozo. El evangelio es un evangelio de gozo, porque en los frutos del cristiano está en la segunda. Segundo fruto es el gozo. Quiere decir que el evangelio hay que predicarlo con gozo. No importa por donde estemos pasando como pasó el apóstol Pablo. Lo metieron preso, lo golpearon, lo insultaban, lo escupían y hacían tantas cosas, pero él seguía predicando el evangelio con gozo. Que las tribulaciones, que las persecuciones, que los que se oponen, no los desanimen. Que hay alguna persona que empieza a hablar, ah, que ustedes fastidian con ese matutino. Pues, si la fastidia todo el tiempo usted. Porque aquí estamos para seguir llevando el evangelio de Jesucristo. Si usted no quiere oír, habrá otro que oye. Pero yo sé que siempre hay miles y millones de personas que están escuchando la palabra a través de estos matutinos. Dice el verso 25, con esto termino, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él iba a Jerusalén. Él se propuso ir a Jerusalén. No le fue muy bien en Jerusalén. Pero era necesario que fuera. Dios permite todas las cosas con un propósito. ¿Por qué Dios no lo obligó a él que podía trancarle la vía? Pero él porfió. Él iba a Jerusalén. Él iba a Jerusalén. Le fue mal en el sentido de que no le salió en los tiros como pensaba. Pero así son las cosas. A veces que uno va a un lugar y uno cree que lo van a recibir con bombo y platillo. Y sucede que lo reciben con piedra. Con cosas raras. Bueno, igual un predicador. Usted va a predicar a un lugar y usted espera que todo el pueblo se mueva. Y cuando llegan, no hombre, hay cuatro gaticos. Pero ¿y qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Hermano, eso es parte. Eso es parte de lo que Dios hace con nosotros para enseñarnos que no somos nosotros los que movemos a la gente. Es Dios. Es Dios. Hay veces que nosotros proclamamos, no, aquí, aquí yo voy a, vamos a meter veinte mil personas. Y Dios dice, no, no es lo que tú digas. Es lo que yo quiera llevar. Y entonces, para que la gloria no sea de los hombres, porque si yo digo, bueno, aquí vamos a recibir veinte mil personas. Oye, vale, y se cumplió eso. Ah, no, hermano. Juan es un profeta. Dijo veinte mil y hay veinte mil. Pues, hermanos queridos, nosotros tenemos que creer que Dios lo hace como Él quiera. Y Él trae a los que Él quiera y nosotros seguimos predicando el Evangelio de Jesucristo. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Y es... Gloria a Dios. 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 Carta de Pablo a los romanos. Lo importante, y aprendemos de una vez, que no tenía un papa en Roma para mandarle la carta. Allí lo que habían eran santos, los santos de Dios. Hombres y mujeres que habían entregado su corazón al Señor y allí no estaba ni el papa móvil. Y Pablo, este Pablo quería escribir, cuando le escribe esta carta, hablar de lo que Él está haciendo. Qué bueno informar nosotros como ministros de Dios, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros planes. Los planes de ir a Jerusalén, ir a España y aprovechar un ratico para visitar a Roma. Por eso dice el versículo 25, el propósito final o el deseo de Pablo era de ir a Jerusalén para ministrar a los santos. Cuando habla del santo, no pienses de eso que tienen ojo y no ven, oído tienen, no oyen, boca tiene, mano habla, tienen sombrero y no se lo quitan. No, Señor. Simplemente Pablo estaba hablando gente de carne y hueso porque sabemos que todo lo que se consagra a Dios es santo para Dios. Y aquí Anón habla en el versículo 26 que hay dos ciudades. Dice que porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De esa evangelización hay dos ciudades. Está Macedonia y está Acaya que tuvieron a hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Una ofrenda. ¿Para quién era la ofrenda? Pablo queremos que le lleve esta ofrenda a los santos que están en Jerusalén porque el dinero de Dios se administra con criterio porque hay pobres en Jerusalén. Entonces hay personas que andan diciendo por allí que uno ya no hay pobre. Si habrá pobre, Cristo dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A mí no siempre me tendréis porque ahora tenemos la manifestación del Espíritu Santo. Y los de Acaya y los de Macedonia también eran pobres. Qué bueno que el pobre ayuda al otro pobre. El hermano ayuda a su vecino y le dice esfuérzate mi hermano y lo anima. Entonces estas dos ciudades Macedonia y Acaya quieren hacer un bien. Un bien que es una ofrenda para los santos que están en Jerusalén. Versículo 27 Pues les pareció bueno. Qué bueno hay gente que no les parece bien. No les parece bueno colaborar con la ofrenda misionera. Creen que no les parece bien colaborar con los necesitados. Les parece bien que mejor sea para ellos. Puro para mí. Puro para mí. Pero para ellos no porque yo soy el ungido. Yo soy el que necesito. No. A la gente de Acaya y los de Macedonia querían dar una ofrenda y no solamente dijeron lo hicieron. Les pareció bien. ¿Qué les parece bien? A mí me parece muy bien los matutinos. A mí me parece bien muy bien los cultos en la noche. Me parece muy bien las escuelas dominical. Me parece muy bien que los de la radio y de la televisión vayan y prediquen el Evangelio y que estos matutinos cubran toda la tierra. Me parece bien que los matutinos salgan a través de Internet. Me parece bien que usted quiera a su marido y que yo quiero me parece muy bien que yo salude otra vez a mi esposa que está de cumpleaños porque va camino a los 30 años soportando esta belleza. Bendito sea el Señor. Por eso dice pues le pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes materiales espirituales deben también ellos ministrarles los materiales. Qué bueno le dice Pablo porque los de Jerusalén ellos ustedes han recibido bendiciones espirituales que es tal que ustedes le lleven 20 dólares 40 dólares 100 dólares cuando ellos han sembrado en ustedes las cosas espirituales. Hermanos Henry ¿cuáles son las cosas espirituales? La Biblia dice que de Jerusalén salió la palabra de Dios que la salvación viene de los judíos la palabra vino de Israel bienes espirituales que nos hablan que nuestros pecados han sido perdonados a través de la roja sangre de Cristo nos parece bien enviarle bienes materiales porque ellos nos han enviado la palabra del Señor y aquí concluimos con decir bendito sea Jerusalén bendito sea Israel bendito sea el pueblo judío desde ahora y para siempre Amén Amén Y Gloria a Dios Amén Versículo 31 Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta dos cosas que preocuparon o que preocupaban a Pablo en este viaje a Jerusalén y por las cuales pidió la oración encarecidamente a los hermanos de Roma que oraran por él primera cosa era que entre los santos de Jerusalén habían gente necesitada gente pobre pero también habían santos rebeldes ¿no? y él pidió la oración que me guardara esos santos rebeldes estaban en Judea la tierra del nacimiento del Señor que extraño y la segunda es que la ofrenda que él llevaba fuera aprobada no fuera rechazada algo importante para nosotros es que debemos entender que entre los santos también hay rebeldes debemos pedir oración no confrontarlos sino orar por ellos para que seamos librados de los rebeldes porque los rebeldes siempre existen en la entre los santos y la segunda es que lo que vamos nosotros a hacer sea aprobado por Dios porque no es lo que hacemos sino como lo estamos haciendo no es lo que damos sino como lo estamos dando todo lo que nosotros hacemos sea de hechos o de palabras debemos de tratar de que eso sea aprobado por Dios algo que Pablo le preocupaba era que lo que él iba a llevar a Jerusalén aquel donativo aquella ofrenda no era la cantidad porque dice que era la ofrenda de su servicio algo que él estaba haciendo y él quería que eso fuera aprobado que importante es que usted hermano hermana cuando usted vaya a dar algo no lo dé para que sea aprobado por el hombre no lo haga para que sea visto o aprobado por el hombre hágalo y délo para que Dios lo pruebe y ahí es donde está la bendición de Dios que Dios le bendiga amén gloria a Dios dice el verso 32 y el 33 dice para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recriado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros amén que bueno vale porque interesante esto porque el fruto el fruto de todo trabajo lo produce el hacerlo con gozo hacer las cosas con gozo en cualquier área que nosotros nos vamos a desempeñar eso produce mucho fruto por eso es que hay un versículo de la Biblia que dice que maldito todo aquel que hiciere la obra del Señor indolentemente o de mala gana el que trabaja de mala gana no tiene ningún resultado y uno de los grandes resultados que hemos tenido en nuestra organización es que lo que nos han puesto a hacer lo hemos hecho con gozo lo hemos hecho con alegría no lo hemos hecho de mala voluntad de mala gana ni han tenido que andar detrás de nosotros reempujándonos para que lo hagamos hemos aprendido a hacer la obra del Señor con gozo y hemos visto el resultado hasta el día de hoy cuántos de nosotros fuimos cuando empezamos esta carrera empezamos pastoreando una congregación de una ovejita de dos ovejitas me trae a memoria que cuando la primera vez que me pusieron a pastorear una congregación pastoreé una ovejita una ancianita allá en el barrio La Enriquera donde hoy es la misión Guanare 22 pero lo hacíamos con gozo cuando nos decían tú vas a hacer este trabajo lo hacíamos con gozo por eso es que el apóstol Pablo dijo esta palabra que me llama mucho la atención cuando él dijo porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor Jesús no hay que hacerle caso hay personas que los envían o los invitan a predicar y lo primero que preguntan es ¿cuántas ovejas tienes? ¿cómo está la casa pastoral? ¿está bien equipada? ¿hay aire acondicionado? no, no eso no es lo que tiene que hacer un hombre que le sirve a Dios o una mujer que le trabaja a Dios no importa cómo te vayan a recibir lo importante es que dentro de ti vaya el gozo de hacer el trabajo y eso va a ser suficiente para ver la gloria de Dios donde tú llegues aquí el apóstol Pablo dice para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios todo lo que hacemos lo hacemos en la voluntad de Dios lo que Dios nos pone a hacer esa es su voluntad vamos a hacer la voluntad de Dios con gozo y vamos a ser bendecidos por el Señor que Dios te bendiga y Dios te guarde muy bien seguimos con la palabra del Señor Romano capítulo 16 versículo 12 dice la palabra del Señor saludos a Trifena y a Triofos las cuales trabajan en el Señor saludad a la amada Persina la cual trabaja mucho en el Señor vemos aquí que el apóstol Pablo está reconociendo a todo aquel que trabaja pero no al ojo porque es triste cuando alguien trabaja al ojo todo el tiempo quiere que lo vean y lo exalten no aquí la palabra del Señor nos enseña que tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden dice la palabra del Señor saludad a los que trabajan mucho dice la Biblia que el que mucho se le demanda también mucho se la va a pedir cuenta entonces esta mañana es importante que trabajar a Dios como como trabajándole al invisible no trabajándonos para que nos vean no 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 porque dice la Biblia que el que trabaja así ya tiene su recompensa en cambio el que trabaja en el silencio de Dios Dios lo va a exaltar en cualquier tiempo dice la carta de los hebreos 6 versículo 10 que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor el cual hemos trabajado con Dios entonces esta mañana el trabajo es para que para que nos mantengamos aleluya trabajándole a Dios con mucho amor y también reconociendo hermano porque aquí veo yo el apóstol Pablo reconociendo a estas mujeres de Dios y hombres de Dios que trabajaban mucho 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 en el Señor les saludaba les tenían autoestima porque es importante reconocer a los que trabajan entre la viña del Señor porque es un llamado de Dios aleluya no hacer no hacer esto allí para que nos vean no 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 sino para que sea Dios que nos exalte cuando sea su tiempo así que entonces es la invitación a trabajar ¿dónde? en la viña del Señor pero esperemos el tiempo de Dios que nos va a exaltar Él nos va a honrar aleluya trabajemos en el silencio para que Dios nos vea y no para que nos vean los hombres porque los hombres pagan mal pero Jesucristo paga muy bien proverbios 15 versículo 3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar viendo su buen trabajo y viendo el trabajo malo como dijo nuestro hermano nuestro hermano Falcón que Dios maldice aquel que hace la obra del Señor indolentemente si que tristeza dar hermano para que lo vean para que lo exalten porque el día que no le dicen nada anda triste pero el que le trabaja a Dios todo el día anda contento anda alegre porque sabe que le trabaja al Dios viviente así que el llamado para toda Venezuela guanar y el mundo es a trabajar y a reconocer a los que trabajan entre nosotros que Dios me le bendiga amén y amén Romanos capítulo 16 versículo 18 y 19 dice así porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a su propio vientre y con suaves palabras lisonjan engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal gloria al Señor que tremenda palabra le está dando Pablo aquí a la gente de Macedonia y Acaya gloria al Señor gente que andaban gloria a Dios sirviéndole al Señor pero le estaba alertando sabemos que siempre cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor siempre se van a levantar gente que van a querer que nosotros no sigamos haciendo la obra del Señor que nosotros causemos divisiones que nosotros hagamos las cosas malas pero gracias al Señor que tenemos la palabra del Señor quienes son los que van a ser engañados dice aquí los ingenuos porque porque no quieren gloria al Señor aceptar la palabra del Señor porque no quieren leer las escrituras Dios nos ha dejado la palabra del Señor pero quienes son dice la palabra del Señor aquí en el 18 porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo quiere saber cuáles son esas personas bueno aquí dice el que causa división el que causa tropiezo y el que siembra una doctrina diferente esas son las personas que andan gloria a Dios engañando a las personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a su propia vientre o sea para el mismo para su propio provecho para las cosas que a él le conviene no andan dando testimonio de Cristo no sino andan dando testimonio de sí mismo gloria al Señor para que la gente le sigan a él para que la iglesia se llene no andan predicando a Jesucristo sino que andan predicando una doctrina diferente gracias al Señor que nos dejó a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros sirviéramos a su palabra y honráramos su nombre que Dios le bendiga y que Dios le guarde y es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bien vamos entonces a la conclusión del matutino el día de hoy nos corresponde día viernes en este matutino la conclusión en el Evangelio según San Juan vamos ubíquese rápidamente Evangelio según San Juan estaremos estudiando el capítulo 15 desde el versículo 13 hasta el 14 Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 13 y 14 estamos listos el pastor Juan Rafael Luquez nuestro director nacional de la obra evangélica luz del mundo acá en Venezuela está listo para compartir con ustedes la conclusión el día de hoy y será leído estos versículos por el pastor Argenis Cáceres adelante pastor nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por su amigo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Padre gracias en esta preciosa hora te damos toda la gloria a ti es el momento de la conclusión pedimos el buen discernimiento de tus palabras usa a tu siervo te lo pido oh Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Gloria al Señor que bueno que Dios nos permite una vez más tomar esta enseñanza de 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 esta que nos corresponde hoy bendito sea el Señor que es Romanos perdón Juan 15 13 y 14 dice me corresponde dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos hermano este esto es algo especial muy lindo y nosotros debemos gozarnos ustedes que nos están escuchando allá en su casa nos están viendo esto es algo algo extraordinario tener un amigo como Jesús es es la noticia más linda más hermosa nosotros tenemos que vivir una vida de gozo de alegría sabiendo que tenemos un amigo pero un amigo de verdad no es cualquier amigo los amigos de hoy quizás te ofrecen algo a ti hoy ya mañana se le olvida una amiga te puede ofrecer tantas cosas pero al final no hay nada no hay nada sincero y aquí el señor dice nadie tiene mayor amor que este cual es este acaso usted se atreve a decir que el señor Jesucristo no lo ama eso es injusto porque porque él si nos ama porque él puso su vida por todos sin tomar en cuenta la cantidad de pecado que nosotros hayamos cometido la cantidad de maldades él no estaba viendo eso porque si él fuera sido como nosotros pues nosotros bueno si a mí me fuera a tocar yo voy a morir por ese malandro es lo más lógico y nadie yo estoy seguro que nadie en el mundo entero se consigue una persona que muera por otra persona o que esté sentenciado a muerte y que llegue otra vez un momentito ya yo quiero morir por él eso es muy difícil muy difícil ni siquiera a veces que ni una mamá pues una mamá piensa porque por lo menos cuando uno ve un muchacho o una persona que sufre de los riñones para decir algo y tiene que cambiarle un riñón un riñón un riñón y llaman a la mamá mamá usted es su mamá si, si usted se atreve a darle el riñón a su hijo ah no, no, no yo voy a quedar inválida el riñón el riñón cuanto más el chuto de vida que tiene si eso es el riñón cuántas personas usted ha conocido que se ha sacado un ojo con eso no lo hay pues Jesucristo él demostró que nos ama sin tomar en cuenta las maldades los pecados que nosotros hayamos cometido y por eso dice nadie tiene mayor amor que este quien Jesucristo de Nazaret dice que uno ponga su vida por sus amigos quien hizo ese gesto Jesucristo es el único el único el único y no habrá más no habrá más por eso debemos aprovechar el sacrificio de Cristo derramó su sangre hasta la última gota de sangre por usted amigo amiga cuando usted quizás ni lo merece pero el Señor se mostró amigo y se ha mostrado amigo él llama a pecadores drogadictos materos llama prostitutas llama de todo y él no le pone le hace una listica bueno si tú dejas esto yo te voy a llamar mira si tú haces esto yo te voy a llamar no él nos amó de una manera espontánea y sin condiciones sin condiciones ahora si vemos lo que dice Juan 10 17 y 18 dice por eso dice el Señor por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar fíjese eso yo pongo mi vida por eso me ama el Padre porque al Señor le gusta que nosotros nos sacrifiquemos por lo demás claro lógicamente no que demos la vida literalmente pero Jesucristo dio su vida cuanto más yo puedo sacrificar un poco y ayudar a mi hermano de extenderle la mano a otra persona que lo necesita eso si él dio la vida por nosotros que nosotros podemos hacer por nuestro hermano que podemos nosotros como podemos nosotros ayudar a nuestro hermano dice nadie me la quita nadie me la quita no que mire venga usted tiene que morir por fulano de tal usted tiene que morir por los pecadores aquí dice bien claro nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo por amor yo mismo la pongo por amor tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre ahora dice en primera de Juan 3 16 vea esto en primera de Juan 3 16 dice en esto hemos conocido el amor en que él puso quien Jesucristo en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos eso es lo que enseña la Biblia y lo enseñó el Señor Jesucristo ahora fíjense una cosa y tengo aquí anotado por lo menos el caso de Pablo cuando habla de Aquila y Priscila él en Romanos 16 3 y el 4 él habla de ellos que dice dice saludar a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron no fue que dieron la vida que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también en todas las iglesias de los gentiles quiere decir que cuando nosotros sabemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros pues no debemos limitarnos en también exponernos a ayudar a otras personas que lo necesitan a estimular a los demás a que a que sigan adelante cuando vemos una persona que está enfermo no se levanta no podemos llegar a golpearlo sino a darle palabra de ánimo te necesitas algo alguna medicina que necesitas te vamos a ayudar eso es lo que el Señor nos quiere decir no es que usted entregue su vida no ya el Señor pagó por nuestro pecado ya nadie más puede hacerlo bendito sea el Señor ahora dice el 15 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando yo estoy seguro que usted quiere ser amigo de Dios yo quiero ser amigo de Dios pues la única manera que nosotros podamos decir que somos amigos de Dios así como lo fue Abraham es que nosotros creamos en su palabra que creamos que él entregó su vida por por nuestra vida y que debemos ser agradecidos vamos a reconocer eso y nos volvemos a él muestre su amor hacia el Señor convirtiendo su vida a Jesucristo y estoy seguro que va a vivir una vida feliz una vida de victoria con él en su corazón que Dios te bendiga y que Dios te guarde y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya la pastora Georgina dice el verso capítulo 15 verso 9 dice como el Padre me ha amado así también yo es amado permanece en mi amor gloria al Señor estamos hablando acá del Señor Jesucristo él decía que como el Señor le había amado él también le ama y que él nos ama por amor el Señor entregó su vida gloria al Señor y él nos enseña en esta mañana que debemos tener amor el amor se muestra con hechos no solamente con palabras ayer decía nuestro hermano Puerta que cuando alguien está triste debemos de acercarnos gloria al Señor es muy importante hacerle saber a ese amigo decimos que son nuestros amigos acercarnos a esa persona cuando está pasando por momentos difícil que importante es cuando recibimos un abrazo una palmadita allí le estamos haciendo saber a esa persona que le amamos no solamente con palabras vamos a demostrar que amamos con hechos mis amados también decía nuestro hermano Juan ahorita que debemos demostrarnos amigos si alguien necesita de nosotros vamos a servirle gloria al Señor vamos a mostrarnos amigos de esa persona y no solamente de nuestros hermanos en Cristo hay mucha necesidad en la calle hay mucha necesidad en nuestros alrededores entonces como nosotros tenemos al Señor porque el Señor es amor entonces vamos a demostrar ese amor que está en nosotros vamos a demostrarlo a los que nos rodean a los que nos siguen gloria al Señor porque el Señor es amor Dios les bendiga en esta preciosa mañana gloria al Señor me toca el número 10 Juan 15 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor aquí vemos la verdadera Jesucristo el amor el mostró el amor para con nosotros un Cristo obediente un Cristo que no se aferró a que yo soy la vida verdadera a que yo soy el hijo del Padre y aquí se me sujete y aquí hago yo lo que quiero no el nos dio ejemplo porque el sabía que nos iba a dar lugares especiales aquí en la tierra y que teníamos que hacer como el hizo un Cristo humilde un Cristo obediente eso es si nosotros somos discípulos del Señor entonces debemos aprender la humildad debemos aprender en el amor que Él ha mostrado en Juan 14 12 de cierto de cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago Él también hará si tú eres discípulo de Cristo si tú eres iglesia del Señor entonces debe caracterizarte como amor con amor con como ese Cristo que dice que guarda los mandamientos del Padre Él no se aferró a que a que Él le dijo del Padre no sino que se guardó en humildad para darnos ejemplo a nosotros que así como Él permaneció en el amor del Padre y obedeció a Cristo al Padre así mismo nosotros como su discípulo debemos permanecer en su amor en la humildad y así el Señor ponernos en lugares altos y mantenernos en esa humildad que Cristo hasta lo último dice que se humilló de muerte muerte de cruz no se aferró a que era grande no sino que nos mostró siempre la humildad así que a ti te hablen esta mañana y a mí que nos guardemos en humildad y en el amor del Señor Dios te bendiga y gloria a Dios 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 gloria al Señor que hermoso tema nos está dando el Señor en esta preciosa mañana me corresponde Juan 15 11 y dice esta cosa hoy es hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido vemos que el Señor Jesucristo todo lo que hizo lo hizo gozoso nunca Él mostró quizás rogancia quizás no Él hizo todo lo que hizo lo hizo gozoso Él en esta preciosa mañana nos está dando a entender que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos gozoso ¿por qué? porque dice estas cosas hoy he hablado ¿qué habló el Señor? Él nos dejó ejemplo en todo habló de su amor de sus mandamientos y por eso nosotros en esta tierra que estamos acá gloria al Señor debemos de hacer la obra del Señor con gozo predicar el mensaje del Señor con gozo con alegría dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo lo que estamos haciendo en esta mañana en este lugar estamos en su presencia y como nos vamos a presentar al Señor nos vamos a presentar con gozo con alegría porque debemos de presentarnos a la presencia del Señor con gozo Él no quiere gloria al Señor que nosotros seamos rogantes para la obra del Señor Él no quiere hombres y mujeres que hay que rogarle para que hagan el trabajo Él quiere hombres y mujeres dispuestas que se paren a la brecha y que prediquen la palabra con ese gozo con ese ánimo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza Él mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas y por eso mostramos su amor mostramos su misericordia porque Él es misericordioso Él tiene misericordia gloria al Señor y lo que Él habló porque dice esta cosa hoy hablado para que en vosotros esté el gozo y sea cumplido gloria al Señor Dios te bendiga y Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hasta son las dinamitas gloria al Señor amén dice dice el 12 este es mi mandamiento que os améis uno a otro como yo os he amado vemos el mandamiento que ha dejado el Señor Jesucristo de amarnos los unos a los otros dice la palabra del Señor que ama a tu prójimo como a ti mismo usted mismo se ama yo misma me amo cuando nos duele la cabeza cuando nos duele el cuerpo inmediatamente vamos al médico si somos cristianos pues rápido oramos al Señor pero no queremos tener ese dolor de cabeza no queremos tener ese dolor de espalda no nada de eso comemos cuando nos da hambre dormimos para no malgastar el cuerpo y nos cuidamos bastante pues así mismo debemos de cuidar a nuestro prójimo porque dice ama a tu prójimo como a ti mismo nosotros no queremos herirnos nosotros no vamos a agarrar una piedra para tirarlo a nosotros no, no en ningún momento entonces tampoco debemos de agarrar una piedra y tirarse a nuestro prójimo de quemar caucho y de todas esas cosas no porque son nuestros prójimos y el Señor nos mandó a que nos amemos los unos con los otros así como Él nos amó Él nos amó como demostrándonos en la cruz del calvario muriendo por cada uno de nosotros Él lo demostró de manera que tú y yo vamos a demostrar el amor que tenemos hacia Venezuela hacia nuestra patria nosotros tenemos gloria al Señor que amarnos porque es un mandamiento del Señor Él dijo este es mi mandamiento de manera que vamos a obedecer a Dios amándonos los unos a los otros como a nosotros mismos Dios me le bendiga y Dios le guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ayayay estas son las dinamitas gloria al Señor que bueno Dios bendiga a las dinamitas que nos ayudan a extender el reino de los cielos los maturinos se verían demasiado aguajitos si no hubieran las mujeres aquí imagínense puros hombres aquí dándonos palos nosotros mismos pero que bueno oír las mujeres que Dios la bendiga que Dios la bendiga así que ya usted o yo no le hemos hablado de otra cosa le hemos hablado de Jesucristo de la palabra de Dios de las cosas lindas que Dios hace ha hecho con nosotros lo quiere hacer con usted también así que yo lo que puedo pedirle en esta en este precioso ya a mediodía que usted haga lo que nosotros hicimos hace años y lo seguimos haciendo porque cada vez que se presenta la oportunidad nosotros nos entregamos le pedimos perdón al Señor porque continuamente faltamos así que usted amigo o amiga le voy a agradecer que usted se ponga la mano en el corazón porque vamos a hacer la oración pidiéndole perdón a Dios quizá usted se ha negado a ayudar a alguien pues con esto lo que se ha hablado ya al final aparte de lo que hemos oído yo creo que nos llama reflexión tenemos que ser un poco más atento a las necesidades de nuestros de nuestros vecinos de nuestros amigos y así de esa manera el Señor se va a alegrar y vamos a vivir una vida de gozo hermano cuando usted ayuda al prójimo usted se siente gozoso se siente alegre ay gracias porque me ayudaste para yo ayudar esa es la alegría más grande que debe tener un cristiano en ayudar al necesitado así que vamos a pedirle perdón al Señor diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias por haber muerto por haber muerto en la cruz del calvario en la cruz del calvario por mí por mí y por todos los pecadores por todos los pecadores gracias Señor gracias Señor nosotros no merecíamos eso nosotros no merecíamos eso nosotros merecíamos el infierno merecíamos el infierno pero tú Señor pero tú Señor moriste en la cruz del calvario en la cruz del calvario vertiste tu sangre por nuestros pecados nuestros pecados y ahora fuimos a secto y ahora fuimos a secto en tu presencia en tu presencia Señor Jesús Señor Jesús inscribe mi nombre inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida perdona todos mis pecados perdona todos mis pecados hazme nueva criatura hazme nueva criatura Señor Jesús Señor Jesús yo quiero servirte yo quiero servirte quiero agradarte quiero que tú seas mi amigo quiero que tú seas mi amigo y yo ser tu amigo y yo ser tu amigo yo quiero que me acompañes yo quiero que me acompañes a todas partes a todas partes gracias Señor es promesa tuya que me vas a acompañar que me vas a acompañar y la secto y la secto Señor Jesús Señor Jesús ayúdame ayúdame yo quiero dejar el pecado yo quiero dejar el pecado yo quiero dejar los vicios quiero dejar los vicios te pido Señor te lo pido Señor dame fuerza dame fuerza para dejar la fornicación el adulterio el ladronismo el ladronismo la herir al prójimo Señor Jesús gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias Señor por haberme salvado en el nombre de Jesucristo mi Padre eterno, amén